Cuando hace unos meses estaban aquí las barras amarrotadas de ciudadanos y ciudadanas con carteles diciendo que vendían su casa para pagar el impuesto previo. Y eso al Consejo de Bogotá no se le puede olvidar, porque el problema así no esté saliendo en los medios de comunicación todos los días, sigue ahí, presente, sigue latente. Y nosotros tenemos toda la competencia, toda la competencia que está resumida en las diferentes jurisprudencias para legislar el favor de esos ciudadanos y de esas ciudadanas que están esperando de este Consejo de Bogotá que ponemos medidas frente a la situación en la que se encuentran y que no sea solo un tema de cada año. Que venimos, hacemos debate, decimos que subió mucho el impuesto previal y no pasó absolutamente nada. O que lo reciban, que roguemos que lo reciban en las diferentes oficinas públicas. La realidad muestra que en lugar de racionalizarse la carga, el avalúo catastral ha crecido sin límites y de manera acumulativa. Muy por encima de lo que en su momento fue un parámetro de incremento que ya de por sí era alto para efectos del previal. Y aquí que nos gusta tanto el mínimo vital, que no se nos olvide la capacidad de pago y el mínimo vital como límite impositivo. El derecho fundamental al mínimo vital, concretamente en lo que se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención del Estado en la economía. Estamos hablando de la Constitución Nacional. La intersección entre la potestad impositiva del Estado y el principio del Estado Social de Derecho consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna, que está amparado y protegido constitucionalmente. Y de esto es lo que nos estamos cumpliendo con la actualización catastral permanente en función de aumentar los impuestos de los ciudadanos que no tienen con qué pagar. Doctor Bonilla, cuando era el investigador de la Universidad Nacional, en un documento que se llamaba Presión Tributaria en Bogotá, decía que los bogotanos son los que más impuestos pagamos en el país, que tenemos la mayor presión tributaria y cualquier nueva reforma agudiza a esa tendencia. ¿Cómo sí tenemos razón los concejales cuando queremos que se alivien las cargas impositivas que tenemos los bogotanos? De no intervenir el Consejo de Bogotá en la regeneración de un límite efectivo al crecimiento del impuesto a pagar, derivado de la ausencia de un tope a la base grabable y a su crecimiento anual, la situación resultará insostenible en la ciudad y permisiva frente a tal suceso. Por eso tenemos competencia, hicimos aquí grandes debates sobre el impuesto predial y ahora falta complementarlo con un proyecto que le ponga límite a esa base grabable. Entonces lo que buscamos es limitar el límite legal para efectos del predial y su crecimiento. Bien, ojo, ojo, no estamos diciendo señores de Catastro Distrital que no hagan actualización catastral, bienvenida a la actualización catastral, pero sí este consejo en consonancia con el constituyente primario que son los ciudadanos bogotanos, limitar esa base grabable para efectos tributarios. ¿Y por qué decimos que esa base grabable no sea superior al 60% del valor comercial? Porque es equitativo, es justo socialmente, es pertinente legalmente dar una solución a los ciudadanos bogotanos que se encuentran hoy en esa situación, porque ya señoras y señores, por ejemplo, hay premios de 200 millones de pesos en Ciudad Bolívar, en la localidad de Usu, y el premio, el que el premio de los ciudadanos aumente su valor comercial o catastral no implica que esa persona tenga más recursos para pagar esa carga impositiva. Claro, hay vendedores ambulantes que tienen edificios, grandes edificios, cuatro meses después, los de Modelia, la Castellana, que tienen un único premio, que son pensionados y que están esperando que desde el Consejo de Bogotá estemos en función de sus propuestas. Entonces, queremos limitar el incremento anual. El IPC como máximo indicador de incremento de conservación y o actualización. Valor diferencial del predial en caso de enaminación y el límite de crecimiento global del impuesto frente a la actualización permanente. No estamos desensitivando lo que plantean algunos como crítica de la cultura tributaria que tenemos los bogotanos. Por el contrario, estamos premiando esa cultura tributaria que tenemos los bogotanos. Queremos aliviar la carga impositiva que afecta hoy, hoy, por esa permanente actualización catastral a los bogotanos y a las bogotanas. Y que además de la herramienta de control político que hacemos cada año, y yo llevo 17 meses en el Consejo y he estado dos veces haciendo debate de impuesto predial porque le duele a los bogotanos. Además de ese control político, tenemos esta vez la oportunidad de entregar una herramienta que alivie la carga impositiva a los bogotanos y que baje la base grabable y frene y sea el IPC el que anualmente sea la línea para aumentar ese impuesto predial y no sigamos aliviando a los grandes constructores, doctor José y García, que son los que felices están yendo a los barrios, Modella, Castellana, Quiroga, a decirle a la gente, me compro su casa a precio de huevo para que podamos aquí hacer esos grandes edificios y rascacielos que este gobierno planteó a través de un decreto.